Muy bien, estimados estudiantes, nuevamente buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, ya esperando que se encuentren bien de salud, ¿no? Ya chicos, entonces vamos a continuar con la clase. Ustedes son de cuarto, hoy es 22. A ver, ya bueno, no habíamos estado conversándonos sobre lo que viene a ser la parte de los óxidos básicos. ¿No? Los óxidos básicos y la parte de los anhidridos, ¿no? Estábamos conversando, ¿no? La clase pasada se había desarrollado, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con los ácidos, estimados estudiantes, ¿ya? Con respecto a los ácidos, ¿ya? Chicos, quedó claro, ¿no? La parte del metal más oxígeno, ¿qué me resultaba? Chicos, ¿qué me resultaba? ¿Qué resulta, jóvenes? Chicos, ¿qué resulta? A ver. ¿Cuál, trofe, cuál? Metal más oxígeno. ¿Qué cosa resultaba? Un óxido básico, jóvenes. ¿No? Nos están repasando, ¿ah? Óxido básico. Ya, entonces, es la primera clase que hemos detallado, los óxidos, la función óxido. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos algunos ejercicios, ¿no? Que habíamos desarrollado también, inclusive, ¿no? Por ejemplo, esta formulita, si vemos, ¿qué entendemos? Es un óxido de aluminio. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos, tal vez, otro ejercicio aquí. Otro ejercicio, por ejemplo, acá vemos, ¿no? Es el llamado óxido ferroso. F-O, ¿no? Óxido ferroso. ¿De acuerdo? Entonces, también acá hay otro ejercicio, ¿no? Como para poder recordar, ¿no? El llamado óxido férrico, ¿no? Óxido férrico. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esos ejercicios ya se han detallado en la primera clase. ¿De acuerdo? Entonces, también, ¿no? Habíamos visto, tal vez, para recordar nada más, ¿no? La tabla periódica. Esta de acá son de color amarillo, ¿no? Ahí está, ¿ve? Color amarillo. Son, ¿qué cosa, dice? Son los no metales, jóvenes. Son los no metales. Y los de color azul, obviamente, ¿qué cosa? Son los metales, ¿no? Son los metales. ¿De acuerdo? Son los metales. Ahí está. ¿Ya quedó claro, no, chicos? Más o menos, ustedes se deben guiar, ¿no? Acá por la figura, ¿no? O por la forma, ¿en qué parte están los metales? Porque en cualquier otra tabla periódica, netamente, los... En este caso, está de color amarillo, ¿no? Tal vez en otra tabla periódica sea de otro color. ¿Ya? Entonces, acá habíamos mencionado también igual, ¿no? A los metales y no metales, ¿no? Obviamente, ¿no? Los metales se clasifican también, pues, ¿no? En los metales monovalentes, ¿no? Entonces, eso se ve en la parte de la tabla periódica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a los metales monovalentes, ¿no? Y a los metales divalentes, ¿no? Ahí se clasifican los metales. ¿Ya? Y se había mencionado también, ojo, ¿no? Cuando hablo, por ejemplo, tengo Valencia 3, observo, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes tienen Valencia 3? Por ejemplo, digo, ¿no? Aluminio, galio, indio, estroncio y yodo, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Los elementos químicos que tienen Valencia 3. Entonces, se ha juntado, ¿no? Hemos juntado para que ustedes vayan ir memorizando, tal vez, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? ¿Quiénes tienen Valencia 3, profesor? Por ejemplo, 1 y 2, por ejemplo. Profesor, disculpa, lo estás proyectando porque no se ve nada. ¿No se ve nada? No se ve nada. A ver, a ver, a ver. Se ha cerrado, ¿no? Ya, gracias por recordarme. Ahora sí, ¿no? Ahora sí se ve, profesor. Sí se ve, profesor. Entonces, acá, ¿no? Repito, ¿no? Metales monovalentes y acá tenemos metales divalentes, ¿no? Acá se ha clasificado, ¿no? Por ejemplo, a los que tienen Valencia 3, ¿no? ¿Quiénes tienen? Aluminio, galio, indio y estroncio y yodo, ¿no? Ahí está. Entonces, ¿para qué hemos clasificado? Para que ustedes vayan memorizando ahí, ¿no? ¿No? Entonces, ¿para qué? Generalmente, cuando vemos la tabla, pero están dispersos, ¿no? Por aquí, por allá, por arriba, por abajo, etcétera, ¿no? Entonces, eso me va a permitir, tal vez, memorizar de manera más rápida, ¿no? Ya, por ejemplo, como en este caso, ¿no? Valencia 1 y 2, ¿quiénes tienen? El cobre y el mercurio, ¿no? Tienen esas valencias. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está. Por ejemplo, el mercurio también, ¿no? Tiene valencia 1 y 2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, también es como un repaso nada más, ¿no? Para poder resolver ya a los que vienen a ser los ácidos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, acá vemos también, ¿qué más mira, ve? Algunas excepciones, ¿no? La química está llena de excepciones, chicos. Por ejemplo, el nitrógeno, ¿no? Por ejemplo, si quiero que el nitrógeno trabaje como metal, tengo que considerar a las valencias 1 y 2. Pero, pues, si el nitrógeno lo quiero como no metal, entonces tiene que trabajar con las valencias 1, 3 y 5. ¿Ya, chicos? De la misma manera, ¿no? Tal vez cambio de color. Magnesio o manganeso. Si quiero como metal, que trabaje con 2 y 3. Si quiero como no metal al magnesio, debe trabajar con 4, 6 y 7. ¿Ya, chicos? Entonces, esas son algunas excepciones. Por ejemplo, acá tengo, ¿no? Cromo, vanadio, bismuto, ¿no? Entonces, estos 5 elementos son las excepciones. Es como puedo decir, ¿no? Profe, yo puedo ser hombre y dama y, ¿no? Tal vez masculino y femenino al mismo tiempo, algo así, ¿no? Entonces, solamente son 5, ¿no? No hay masa, chicos. No vayan a pensar que los demás también sí son así, ¿no? Entonces, para ello estamos presentando ese cuadrito, ¿no? De las excepciones. Ya, entonces, luego de las excepciones, habíamos hablado ya, pues, ¿no? Lo que vienen a ser los óxidos, ¿no? Ya ustedes esa parte lo conocen, están los óxidos. Y también se había conversado sobre lo que vienen a ser los kikosa, los anidridos, chicos. La clase pasada, pero que han repasado, ¿no? Kikosa son los anidridos, es un no metal más oxígeno, ¿no? Resulta un anidrido, jóvenes. Resulta anidrido. ¿De acuerdo? Resulta anidrido. Entonces, ojo, no metal más oxígeno, anidrido. Y se había determinado también, ¿no? Diferentes casos, ¿no? Cuando tiene una sola valencia ya se ha hablado, ¿no? Por ejemplo, acá teníamos un ejemplo, ¿no? Aquí está la formulita y acá está su nombre correspondiente. Anidrido bórico, por ejemplo, ¿no? Ya hemos detallado eso en la clase pasada. En este caso, cuando el metal tiene dos valencias, ¿no? Uno de ellos terminaba en oso y la otra en ico, chicos, ¿ah? Ahí está, ve, cuando tiene dos valencias. Profe, trabajaba con la menor valencia, terminaba en anidrido carbonoso. Ahí está la formulita. Esta de acá se llama anidrido carbonoso. Profe, si veo así, anidrido carbónico. Me imagino, ¿no? Acá está trabajando con la valencia más chica y acá está trabajando con la valencia más grande, ¿no? Se ha visto en clase, ¿eh? Cuando tiene, obviamente, ¿qué cosa? Cuando tiene tres valencias, ¿no? Cuando tiene tres valencias. ¿Qué pasa cuando tiene tres valencias? Acá, por ejemplo, para el azufre, ¿no? Profe, veo esta fórmula, anidrido hiposuljuroso. Inicia con hipo y termina en oso, ¿no? Se ha hecho en clase pasada. Profe, para la tercera valencia debe terminar en oso. Acá está, mira, ¿ve? Veo esta fórmula y anidrido suljuroso. Terminación oso, ¿no? Ahí está, ¿ve? Terminación oso. Profe, para la mayor valencia, veo esta formulita y veo, ¿no? Anidrido, ¿no? Suljúrico, terminación ico. Ahí está, ¿ve? Entonces, las terminaciones que debe tener, ahí se puede apreciarse, ¿no? Y para finalizar, tal vez, ¿no? Acá está, cuando tenía cuatro valencias, chicos, también se ha detallado. Cuatro valencias, ¿no? Ahí está, ¿ve? Menor, menor intermedia, mayor intermedia, mayor, ¿no? Acá estamos haciendo un ejercicio para el cloro, por ejemplo, ¿no? Veo esta fórmula, se llama anidrido hipocloroso. Inicia con hipo, ahí está. Y termina en oso. Ahí está también, mira. Está tal cual, ¿no? Y acá, menor valencia, si veo esta formulita, veo, ¿no? Anidrido cloroso, ¿no? Terminación oso. Ahí está, ¿ve? Terminación oso. Si veo esta formulita, veo, ¿no? Anidrido clórico, ¿no? Terminación hico, chicos. Y finalmente, si veo esta formulita, anidrido hiperclórico, ¿no? Inicia con hiper, ahí está. Y termina en hico, chicos. Acá también está. Ya, entonces, eso, esos aspectos se ha detallado, la clase pasa. Espero que lo hayan entendido, ya. Vayan repasando también. Ya, el día de hoy vamos a tratar sobre los ácidos, ¿no? Es un tema nuevo. ¿No? Los ácidos. Ya, los ácidos, ¿qué cosas son? Mira, vean. Es un no metal más hidrógeno, me da resultar un hidrácido. ¿De acuerdo? Un hidrácido. Chicos, mira, los hidrácidos o los ácidos hidrácidos son en pequeño grupo nada más, no es mucho. ¿No? Ahí está, mira, ve. No metal, el clor es un no metal, pues, y acompañado del hidrógeno hace un ácido clorhídrico. ¿No? Es poquitísimo nada más, ¿no? No hay muchos ejercicios de esto. Son estas tres nada más, ¿no? Como ejemplo. Por ejemplo, acá también, ¿no? No metal más hidrógeno. Ahí está. No metal más hidrógeno. Resulta un ácido bromídrico. Acá también, ¿no? No metal más hidrógeno. Me resulta un ácido sulfídrico. ¿No? Entonces, estos cuatro ejercicios nada más con referente a los ácidos hidrácidos, chicos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tratar el día de hoy sobre los ácidos oxácidos. A esto sí es un poco más amplio, ¿no? Se puede resolver cantidad de ejercicios sobre este tema. ¿Vean qué cosa es? Mira, ve. De la clase pasada, chicos, lo que hemos hecho, han hidridos, hay que aumentar la agua nada más para formar el ácido. ¿Ya? Nada más. Ese es todo. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá podemos ver a los anidridos. Proje, le aumento agua. Resulta, ¿qué cosa? Esta formulita. Y esta formulita es ácido carbónico. Ahorita vamos a desarrollar algunos ejercicios a ver cómo se hace, ¿no? Acá tengo, proje, anidrido. Lo sumo agua. Resulta esta fórmula. Y luego, el nombre correcto sería ácido sulfúrico. Tengo el anidrido, aumento agua. Y resulta esta fórmula y tiene por nombre ácido hiperclórico. ¿Ya, chicos? Entonces, esa parte se va a detallar el día de hoy. No sé si habrá alguna pregunta hasta esa parte. Todo claro. sino para pasar a compartir la pizarra, ¿no? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Se escuchan, ¿no? Sí, se escucha. Ya, me avisan, ¿ah, chicos? Pensé que estaban cenando ya, ¿no? Sí, se escuchan, profesor. Ya, no se van a ir a cenar, falta poco. Ya, ahorita va a cargar la pizarra, ¿eh? Un ratito. Es chico, la máquina está un poco lenta, ¿no? Ahí está. Hasta que abrió por fin, ¿no? Ay. Se ve la pizarra, ¿no, chicos? Sí, profesor. Ya, listo. Vamos de frente, ¿no? Entonces, todo ese ejercicio ya vamos avanzando hasta la fecha, ¿no? Ya, entonces, el día de hoy nos centraremos en los ácidos. Los ácidos, oxácidos, ¿no? Ya les he comentado, ¿no? A un anidrido le hay que aumentarle agua. A ver, antes de pasar, ¿no? A ver, antes de pasar, tal vez, voy a compartir la tabla periódica, tal vez, para aquellos que tal vez recién, hoy ya se han incorporado, la clase pasada, no han faltado, qué sé yo, ¿no? Entonces, para que no haya, tal vez, ningún, se podría decir, ¿no? Ningún, para que se pueda entender más que todo, ¿no? Para que no haya ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, voy a compartir la tabla periódica que siempre comparto, ¿no? ¿Ya? Porque es la más entendible, se podría decir, ¿no? ¿Ya, chicos? Entonces, siempre la tabla periódica en el curso de química es una herramienta indispensable, ¿no? ¿De acuerdo? Es una herramienta indispensable que debemos tener en cuenta. ¿Se nota, no, chicos? Sí, profesor. Ya, entonces, mira, siempre cuando veo una tabla periódica me debo acercar acá. Acá me debo acercar. ¿De acuerdo? Ahí me debo acercar. Profe, otro lado, no, pues, no, no, acá me tengo que acercar. ¿Para qué? Porque acá está la indicación. ¿De acuerdo? Como siempre les decía, ¿no? Profesor, está acá la indicación. Yo debo lecturar eso. Yo no debo ir de frente a agarrar la tabla periódica sin ver las indicaciones, ¿no? ¿Se nota, ¿no, chicos? ¿Sí? Jóvenes, ¿se nota? Sí, se nota, profesor. Este es el nombre, ¿no? Ahí está, ¿sabe? El nombre dice. Hidrógeno. Hidrógeno. Su nombre es Hidrógeno. Y debo ver también, ¿qué cosa? Su símbolo, chicos. Su símbolo, su valencia. Su símbolo, ahí está, Y su valencia, jóvenes. Su valencia, está bien. Del hidrógeno, su valencia es más uno, ¿no? Entonces, esos tres aspectos debo ver, El nombre, profesor, el símbolo y las valencias. Y lo demás, no, pues, ¿no? Lo dejo ahí, nada más. Eso no significa que no sirve lo demás, ¿no? Si también sirve, sino que lo necesario para este tema, solamente esos tres, nada más. ¿Ya? Tal vez en algunas partes, ¿no? Pero ojo de la valencia, acá lo voy a encontrar. Acá o por acá, no sé, ¿no? Entonces, por eso es necesario ver, pues, esta parte. ¿De acuerdo? Tengo que ver acá, dónde está la valencia, en qué parte, todo. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, el hierro. Proje, su nombre es hierro, pues. Y su símbolo es una FI. La FI. Sus valencias son dos y tres. Ahí está, ¿ves? Esos tres necesito saber. Por ejemplo, la plata, ¿no? Que ustedes conocen. Plata bien conocido, pues, ¿no? Ahí está la plata. Su símbolo es una AG y su valencia solamente es uno, ¿no? Ahí está, ¿ves? Por ejemplo, el cobre, ¿no? Ahí está el cobre. Su símbolo es una CU y sus valencias son uno y dos, ¿no? Ahí está, ¿ves? Interesante, ¿no? Entonces, ¿no? Siempre en cuando me voy a dar cuenta cuando he visto la parte general, ¿no? Lo que explica, ¿no? Para poder utilizar la tabla perioda. Ya, chicos, entonces, vamos a pasar a compartir la pizarra, ¿ya? Para poder, ya, pues, continuar con la clase. Ya voy a cerrar la tabla perioda. periódica y les voy a compartir qué cosa la la pizarra. ¿Se nota, jóvenes? Ahí está, ¿no? Se nota, ¿no? Sí, profesor. Listo. Entonces, para poder continuar, pues, ¿no? y ya está. En este caso, chicos, ya, vamos a hacer un ejemplito, ¿ya? Ahí está. Un poquito, tal vez se nota bien, me avisan, ¿ah? Ya. A ver, acá vamos, ¿ya? Acá vamos. Te decía, ¿no? Por ejemplo, los no metales son de color verde, a este rinconcito, ¿no? No sé si ustedes han visto, ¿no? Según la tabla periódica que les he compartido, la clase pasada, ¿no? No se ve nada, profesor, no hay nada. ¿No hay nada? No, no se ve nada. Lo demás tampoco, ¿no ven? Juanita, Karina, ¿se ve? Yo sí veo, profe. A ver, si es que tiene esa dificultad el alumno, a ver, sale y vuelve a entrar, bueno, tal vez por el internet. Ya me avisan, me avisan, tal vez el error es mío, no sé. ¿Ya? A ver. A ver, chicos, acá, acá, mira, a ver, básicamente acá observamos un elemento no metálico. ¿De quién se trata del azufre, no? Ahí está el azufre. Su símbolo es una S de sapo, ¿no? Y sus valencias son cuánto? Dos, cuatro y seis. ¿Quedó claro? ¿Dónde lo he copiado eso? Aquí, ¿no? Profe, voy a hablar sobre el azufre, su símbolo es una S, sus valencias son dos, cuatro y seis. Voy a iniciar trabajando con la valencia más chiquita. ¿De acuerdo? De acá he copiado acá, pues, ven, todito, ¿no? Entonces acá lo pongo en ese, pues, simbolito que tiene el azufre y su valencia cuánto vale? Acá está, ¿no? Valencia vale dos. Lo he copiado de acá, acá lo copio. Luego, ¿qué hago, chicos? Luego lo sumo con agua. ¿No? Primero, ¿qué cosa? Voy a formar a los anidridos. La clase pasada voy a hacer. Igualito voy a hacer la clase pasada. Voy a trabajar con los no metales. Luego, ¿qué hago? Este dos lo cruzo acá. Profe, este dos viene acá. ¿Dónde está? Está acá, ¿ve? Profe, y el otro, este de acá, pues, ¿no? Este menos dos cruzo acá. ¿Dónde está? Está acá, mira, ¿ve? Ya está. Y luego, ¿qué hago? La mitad de dos gallinas es una gallina, ¿no? La mitad de dos patos es un pato, ¿no? Ahí está, ¿ve? Entonces, ¿qué hago? Cuando es uno, ¿qué habíamos dicho, chicos? Ya no sé, ya no se le añade nada. Queda tal conforme, tal cual. ¿Quedó claro, jóvenes? A estos se llaman, ¿qué cosa? Los anidridos. Chicos, a ver, ¿se entiende? ¿Se ve bien ahí? Sí, profesor. Listo. Entonces, chicos, a esto, a este anidrido, acá está, mira, ¿ve? Hay que aumentarle agua. Agua tengo que aumentarle, H2O. Y luego, ¿qué hago? A ver, primero inicio poniendo el alhidrógeno. Profe, ¿y este de dónde salió? Ahorita, pues, no espera. Chicos, a ver el audio, a ver, a ver, chicos. El audio. Acá está, mira, Valencia, par, ¿no? 2 es par, pues, ¿o no? 2 es par, por eso dice, ¿no? Esta Valencia 2, profesor, es par. Y como es par, voy a poner al lado del hidrógeno un 2, como subíndice. Profe, si hubiera sido 10, también hubiera puesto acá 2. Profe, si hubiera ido 20, 20 también es par, pues, acá hubiera ido 2. Profe, si la Valencia 100, 100 es par, ¿no? Entonces acá también, al lado del hidrógeno va 2. ¿Quedó claro, chicos? Listo. Luego, voy a poner el símbolo del elemento no metálico, que es el azúcar. Profe, y esto no va a tener el subíndice, no tiene, ¿no? Así nomás va a quedar eso. Luego, para poder finalizar, va a quedar, ¿qué cosa? El oxígeno. ¿Y el oxígeno con qué será, a ver? El oxígeno tendrá, ¿qué cosa? El oxígeno va a tener, algo, ¿qué cosa va a tener, chicos? ¿De dónde voy a sacar su subíndice? Allá. Lo que vas a hacer es esto, ¿no? A este 2, chicos, súmalo 2. A este 2 sumo 2. ¿Cuánto sería? 4. Sácale la mitad a 4, quedaría 2. Y este 2 viene aquí. ¿Quedó claro, chicos? Jóvenes, ¿quedó claro? ¿Qué? Claro, profesor. Sí, profesor. Entonces, entonces voy a dar el nombre, pues, porque le doy nombre ácido. Cuando veo esta formulita, chicos, siempre HSO, ¿no? Por ejemplo, ¿no? que esté contenido, ¿no? Hidrógeno y al otro costado oxígeno y al medio no metal, entonces se trata de un ácido, jóvenes, ácido hiposuljuroso. ¿Por qué hiposuljuroso? Veo este cuadrito, mira, este cuadradito debo ver. Profe, este cuadradito, ¿por cuántas valencias es? Para 3, pues. A ver, a ver, para la primera valencia, acá está, Para la primera valencia. ¿En qué debe iniciar su nombre? Debe iniciar, dice, con hipo, chicos. A ver si es cierto o no. Debe iniciar con hipo, ahí está, ¿ve? Está iniciando con hipo. ¿Y debe terminar en qué cosa me dice? Oso. Oso. Ahí está, mira, está terminando también en oso. Ácido hiposuljuroso. ¿Quedó claro o no? Chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Claro. Listo. Entonces, vamos a iniciar trabajando con la otra valencia, con la 4. A ver, paso al ejercicio 2. Ahí nomás creo, ¿no? Oso, acá tengo, ¿qué cosa tengo? Acá tengo, pues, ¿no? Lo que viene a ser el azufre, su símbolo, sus valencias, repetido ya, pues, ¿no? Ahora simplemente voy a trabajar con la segunda valencia. Acá ya estoy, ¿no? Intermedia. Primera, segunda. Entonces, se trata de azufre, su símbolo es un S de sapo, sus valencias son 2, 4 y 6. Ahora trabajo con la valencia 4. Lo traigo acá, pues, ¿no? El azufre y su valencia, ¿no? Este 4 lo traigo acá, ahí está. Y lo sumo, ¿qué cosa? Más oxígeno, menos 2. Ahora, ¿qué hago? Cruzo nada más, pues, este 4 irá acá, mira, ahí está. Profe, y el otro, este menos 2 irá acá, pues, ahí está, ¿ve? Listo. La mitad de 2 gatos, ¿cuántos chicos? Un gato. La mitad de 4 gatos, 2 gatos. 2. Ahora, cuando es 1, ya no lo pongo, pues, ¿no? Este 1 ya no lo pongo, ya me quedaría S o 2 nada más. A este, chicos, tengo que aumentar la quicosa, agua. Bajo acá, lo sumo agua, H2O. Y luego, veo, ¿no? Veo, ojito, ojito. Veo acá, primero inicio poniendo el hidrógeno. Profe, ¿y este 2 de dónde salió? De acá, atento, de acá. Profe, si la valencia es par, 4 es par, pues, entonces va 2, pues, ¿no? Cuando la valencia es par, 2. Profe, y cuando va impar, 1, chicos, les voy adelantando, va 1, ¿ya? ¿Quedó claro? Entonces continúo, ¿no? Vamos a continuar. Luego seguirá el nombre del no metal, ¿no? Azufre. Luego irá el nombre del oxígeno. Profe, ¿y este 3 de dónde es acá? De acá, pues, chicos, de acá, de acá. Pero este, ¿cómo ha resultado? A este 4, hay que sumarle más 2. ¿Cuánto sería? 4 gallinas más 2 gallinas, sería 6 gallinas. ¿Quedó claro? A este 4 le estoy sumando más 2. 4 gallinas más 2 gallinas sería 6 gallinas, ¿no? La mitad o entre 2 sería 3. 3 gallinas. ¿Quedó claro? Si veo esta forma en cualquier parte, veo, ¿no? Que es un ácido. Veo también, bueno, hidrógeno a la izquierda, profe, a la derecha, ¿qué cosa? Oxígeno, al medio no metal, ya está, ¿no? Entonces, ¿qué cosa veo? ¿Qué cosa digo? Es un ácido. Pero estoy en esta parte, ¿no? Valencia intermedia. La terminación que va a tener es oso. Acá está, ¿ve? Automáticamente oso. Ácido sulfuroso. ¿Quedó claro, chicos? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Listo. Entonces, paso, ¿no? Paso al tercer ejercicio, ¿no? Con la última valencia, pues, ¿no? A ver, con la última valencia, voy a hablar de la sufre, voy a hablar de su símbolo, acá están sus valencias, y acá está la valencia con lo que voy a trabajar, la última valencia, ¿no? La mayor, pues, veo acá, ¿no? La más grande, ¿no? La más grande de todas. Ahí está, ¿ve? ¿Listo? Entonces, queda claro, ahí está. Simplemente traspasado, Ahí está la sufre, su símbolo es una S, su valencia es dos, cuatro y seis. Trabajo con seis. Ahora digo, ahora digo, Ahora digo, ahora digo, lo pongo acá, ¿no? El S de sapo, y su valencia que vale seis. Ahí está, ¿ve? Luego lo sumo oxígeno. ¿Listo? 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 Entonces, este seis chicos va a bajar acá, pues, ahí está, ¿ve? Y este menos dos, cruzo también, ¿no? Pasará acá. La mitad de dos gallinas sería una gallina, ¿no? La mitad de seis gallinas sería tres gallinas, ¿no? ¿Listo? ¿Ve? Es que me queda, simplemente, ya, pues, ¿no? Lo borro lo que es uno, ya, simplemente quedaría tres nada más. S o tres. Ahora, luego digo, ¿no? A esta de acá, profesor, tengo que aumentarlo, sumarle agua, y ya está, lo sumo agua. Luego, en primer lugar, irá, ¿qué cosa? El hidrógeno, con una valencia dos. ¿Por qué dos? Porque acá la valencia de quicosa es un número para, chicos. Seis es par, pues. Si la valencia es par, acá va dos. ¿Quedó claro? Luego irá el elemento no metálico, ¿no? No metal, azufre. Ya, luego va azufre. Voy a borrarlo, me he equivocado aquí. Ya, luego va azufre. Luego, al finalizar, irá, pues, ¿no? Lo que cosa? Del oxígeno. Pero ese oxígeno, con la valencia tres, ¿no? A ver, con la valencia tres, ¿cuánto resulta? Acá está cuatro, ¿ve? Pero cómo ha resultado, ahorita vamos a explicar, ¿no? Ahí está. Cómo ha resultado eso, a este seis, tiene seis galletas, súmale dos, sería ocho galletas, ¿no? La mitad acá me dice, divídelo entre dos, ¿no? La mitad de ocho galletas cuatro, ese cuatro va acá. Pues acá si veo hidrógeno y oxígeno al otro costado y al centro, no metal, entonces digo automáticamente que es un ácido, ¿no? Ácido sulfúrico. ¿Por qué terminación ICO? Por acá, ¿no? Porque estoy trabajando con la máxima valencia, que para la máxima mayor valencia, acá como se aprecia, mayor valencia, terminación ICO. ¿Ya? Entonces, ahí terminaría ese ejercicio. ¿Quedó claro, jóvenes? Porque dos muertes más son. Sí, ¿no? Todos entendieron. ¿Todos han entendido, chicos? Sí, profe. Ya voy a cargar mi batería, ¿eh? Un ratito nada más. ¿Verdad? Te Wiki. ¿Verdad? T jetsa, si mito. Entonces, te web... No. No. Creo que tiene que estar lluviendo Es un mes. Es un mes. chicas a pie y de тех, Sí. . ¿ Decor con el rollo. Y nos repreveen el confianza y a visor. El Spicy. Y nos repreveen las cosas. Es un mes. Y nos repreveenening el tema. Ya está, chicos. Entonces, continuamos. Chicos, ¿se ve, no? Sí, profesor. Ya está. Entonces, con eso hemos terminado el ejercicio, ¿no? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿eh? Ahí está. Entonces. Ahí está. De acuerdo, entonces, vemos, pues, ¿no? En este caso, al nitrógeno. Ahí está su nombre, su símbolo y sus valencias jóvenes. Acá ya tiene cinco valencias, ¿no? Entonces, obviamente que no hay ejercicios con cinco valencias, ¿no? Máximo que hemos hecho es hasta cuatro. De acuerdo, entonces, en la parte teórica les hablaba, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno. Al mismo tiempo, jóvenes, al mismo tiempo es un metal y al mismo tiempo es como no metal. Entonces, en este caso estamos trabajando como no metal. Entonces, las valencias a considerar serían uno, tres y cinco. Acá está, mira, ¿eh? Ahí está. Ahí están las valencias uno, tres y cinco. Estoy trabajando como no metal. Pues, ¿por qué? Porque primero formé el anidrido. Luego lo sumo agua. ¿De acuerdo? Listo. ¿Ya, chicos? ¿Quedó claro, no? Y la tabla que voy a escoger es esta, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene tres valencias, pues, tres filas. Ahí está. Ahí está, pues, ¿no? Menor valencia, intermedio y mayor. Tres valencias. ¿Ya? Entonces, con este ejercicio hay que tener bastante cuidado. El nitrógeno trabaja como un elemento metálico y no metálico, chicos. Al mismo tiempo es metal y al mismo tiempo es un no metal. ¿Qué damos, jóvenes? ¿Sí? Sí, profesor. Listo. Entonces, ya, pues, ¿no? Manos a la obra. Vas a trabajar con la valencia más chiquitita. Acá lo pongo el nitrógeno y su valencia uno, ¿no? Ahí está, ¿ve? Lo pongo ahí nada más. Y luego lo sumo con oxígeno. Luego este uno cruzo acá, ¿no? ¿Dónde está? Está por acá, por mi lado. Y luego veo este menos dos. Lo cruzo aquí. Y ahí está. Ahora no puedo hacer nada más, ¿no? ¿Qué hago? A ver, chicos, su audio. Se queda ahí nada más, ¿no? Porque el uno ya no lo escribo, pues, ¿no? Lo dejo ahí. Luego a esto lo traigo acá, ¿no? Luego lo sumo agua. ¿Quedó claro? Lo sumo agua. Tal cual, ¿no? Ahí está. Entonces, luego el mismo procedimiento que el caso anterior, pues, ¿no? Primero pongo el hidrógeno. Ahí está, ¿ve? Pero, ojo, y luego, ¿este uno de dónde viene? Este uno no viene de acá. Ojo, no viene de ahí. Si no, este veo, ¿no? ¿Uno es impar o para? Chicos, ¿uno es par o impar? Ah, el uno se ve impar. Claro, de acá es este uno, ¿ah? De acá lo estoy copiando. Ahí está, ¿ve? Es impar. Cuando es impar va a uno, pues, ¿no? Hace rato sí hacíamos, ¿no? Cuando era par iba a dos. Pero en este caso, como es impar, va a uno. ¿De acuerdo? Entonces, luego, luego iré bajando, ¿no? Pongo el nombre del nitrógeno. Ahí está. Ahora, sin subíndice, ¿no? Luego iré poniendo el oxígeno. Y acá el subíndice es uno. ¿De dónde viene? De acá viene, mire. De acá se viene eso. ¿De acuerdo? De ahí se viene. Como en el caso anterior, nada más, pues, ¿no? Ahí está, ¿ve? De ahí se viene. ¿Listo? ¿Qué más? Pero, ¿cómo he obtenido este de acá? Sencillo, pues, ¿no? A este uno, chicos, ya no le sumas dos, sino le sumas más uno, nada más. ¿Ya? Hace rato sumábamos más dos, ¿no? Pero en este caso sumo uno más. Uno más uno y luego lo saco mitad. Uno más uno. ¿Cuánto sería, chicos? Dos. Dos. La mitad de dos gatos, un gatito. Uno, un gato. Ahí está, ¿ve? Entonces, ese uno lo copio acá. ¿Ya está? ¿Para qué esto? Lo repito nuevamente, profesor, porque este uno ya no lo escribo acá y este uno tampoco, ya no lo tomo. Entonces, si veo esta formulita en cualquier parte, digo, ¿no? H a la izquierda, oxígeno a la derecha, al centro un no metal, nitrógeno. Lo decimos ácido. Pero acá voy, pues, ¿no? Acá voy y me dice bien clarito, acá está, ¿no? Debe iniciar su nombrecito con hipo. Debe, 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 debe terminar su nombre en oso. Ácido hiponitroso. Así sería su nombre. Porque es la menor valencia, pero la valencia es más chiquitita. ¿Quedó claro o no, chicos? Sí, profesor. Listo. Sencillo, ¿no? Es como parecido al caso anterior, nada más. No, no hay ninguna diferencia. Ya, es parecido. Solamente, en este caso, la valencia es impara, pues, ¿no? Listo. Entonces, continuamos, chicos. Quinto ejercicio. Ya, el quinto ejercicio. Muy bien. Pues, igual, ¿no? Seguimos hablando de nitrógeno. Acá vemos su símbolo. Y acá vemos sus valencias. Ya saben por qué, ¿ah? El caso anterior ha tomado como no metal solamente uno, tres, sí. Sí. No me vais a poner todito, ¿ah? Y ahí sí, el examen va a estar mal. ¿De acuerdo? Entonces, inicio trabajando con la valencia intermedia, ¿no? Puede estar acá, pues, ¿no? Valencia intermedia. Terminación oso va a tener su nombre. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pues, la mitad de dos, sí tiene, pero tres no tiene mitad, pues. Tres tiene tercia, pero dos no tiene. Entonces, queda ahí, ¿no? Si queda ahí, lo traigo por acá, tal cual, ahí está, igualito. Lo sumo agua, H2O. Y ahora, inicio, ¿qué cosa? Voy a iniciar poniendo el hidrógeno como número uno. Y su valencia o su píndice va a quedar acá, ¿no? ¿De dónde viene eso? Como les comentaba, de acá, ¿no? Profe, este tres, ¿cómo es? A ver, este tres es impara. Entonces, ¿qué significa? Cuando es impar, lo que acompaña al hidrógeno es uno. Luego, 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 pongo el nitrógeno, el no metal, pues. Luego, para finalizar, pongo el oxígeno. Profe, y acá tiene un subíndice 2. ¿De dónde lo copió? De aquí. De ahí lo he copiado. ¿Pero cómo se ha obtenido eso? ¿Cómo se obtiene? Fácil y sencillo, ¿no? A este tres suma, le más uno, pues. Tres galletas más una galleta, cuatro galletas, ¿no? La mitad de cuatro galletas resulta dos. Ahí está, ¿ve? Listo. Sacar nuevamente, repito, bueno, todito lo repito. ¿Para qué? Ya no lo considere el uno, ¿no? Para eso nada más estoy repitiendo. Entonces, si veo esta formulita, tal cual, ¿no? Hidrógeno a la izquierda, al centro un no metal, a la derecha un oxígeno, entonces veo qué cosa que es un ácido. Profe, y estoy en la valencia intermedia. Entonces, esto lo copio acá, oso. ¿Quedó claro? Ácido nitroso. Chicos, ¿quedó claro o no? Jóvenes, ¿quedó claro? ¿Quedó claro o no? Están cenando ya, creo, ¿no? Chicos, ¿qué me cuentan? ¿Algo? Entonces, ¿quedó claro, jóvenes, no? Sí, pero sí, profesor. Ya está, pues, ¿no? No, no, todo se entiende, todo ok, ¿no? Y aprendieron lo que vienen a ser los ácidos, entonces, ¿no? Sí, ya saben qué son los ácidos. Ya, vamos a terminar con el ejercicio, ¿ya? El quinto y el último, ¿no? Ya con eso, ya, pues, ¿no? Ustedes mismos son, ¿no? Para que puedan resolver cualquier ejercicio de ácidos. Ya acá no le he copiado, ¿ya, chicos? Ya no se ha copiado el nitrógeno. Voy a trabajar con la valencia más grande de nitrógeno. Aunque lo puedo copiar, ¿no? Copiarle por acá. Ahí está. Ahí está. Entonces, continuamos, ¿no? Suficiente, terminamos con ese ejercicio, ¿no? Chicos, ahí está el nitrógeno, mira, ¿eh? Profe, y su símbolo es una N, ¿no? Sus valencias jóvenes están acá, mira. Ahora trabajo con cuál? Con la valencia más grande, pues. Con la valencia más grande. ¿Listo? Entonces, lo traigo por acá. Sencillamente, ahí está el nitrógeno, lo traigo aquí. Y su valencia lo copio también ahí, ¿no? Y luego lo sumo agua. Luego cruzo, ¿no? Este 5, Profe, viene acá. Ahí está. Tal cual, ¿no? Como ustedes pueden observar. Este 2 viene aquí. Ahí está. Ya no puedo simplificar. 2 tiene mitad, 5 no tiene mitad. 5 tiene quinta, pero 2 no tiene. Entonces, queda ahí, ¿no? Y en este caso, ¿qué cosa hago? Bajo nada más, pues. Esto bajo. Y lo sumo agua. Ya está. Lo sumo agua. Entonces, ¿qué hago, chicos, luego? Este hidrógeno baja acá, pues. Profe, y este subíndice, ¿dónde viene? Viene de acá, chicos. De acá. Profe, ¿y este 5 cómo es? Este 5 lo bajo acá. 5 es impar, pues, ¿no? 5 galletitas es impar, ¿no? Entonces, como es impar, pongo 1, pues, ¿no? Debajo del hidrógeno. Luego, el que sigue es un no metal, ¿no? El llamado nitrógeno. Luego, para finalizar, sería el oxígeno, ¿no? Este 3, ¿de dónde viene? Viene de aquí. Ya está. Y cómo obtengo este 5 lo bajo. Le aumento más 1. Sería 5 gallinas. Más 1 gallina. Sería 6 gallinas, ¿no? Luego lo divido a 6 gallinas. Sería la mitad de 6 gallinas, 3. Y ese 3 va acá. Nuevamente, por acá, ¿no? Repito todo. Simplemente para dejarle 1 fuera, ¿no? Por ejemplo, este 1 ya se sobreentiende. Me quedaría así, ¿no? Entonces, si veo, mira, chicos. Si veo, si veo, lógicamente, ¿qué cosa si veo? Si veo un hidrógeno a la izquierda, a la derecha, un oxígeno, automáticamente debo pensar que es un ácido, chicos. Pero estoy en la valencia más grande. ¿Dónde está la valencia más grande en este recuadro? Ahí está, ¿ven? Para eso me sirve este cuadrito, jóvenes. Para eso. Para ver mayor valencia. La terminación que va a tener sería I. ¿Quedó claro, jóvenes? Ácido nítrico, ¿no? Sería esta hormonita. Todo NOA, sino simplemente esta de acá, nada más, jóvenes. Esta hormonita se llama ácido nítrico. Chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ya no hay ninguna pregunta, ¿no? Es sencillo, ¿no? No hay ninguna pregunta, ¿no? Listo. ¿Habrá alguna pregunta, jóvenes? ¿No, profesor? No, profesor. Mira, nos faltó unos minutos, nada más, ya, ¿no? Ya, chicos, entonces, con ese ejercicio se ha culminado, ¿no? Lo que viene a ser los ácidos. Lo resto ya, pues, no debe ser para ustedes, ¿no? Repasar, estudiar, ¿no? Estudiar, reforzar con otros ejercicios. ¿Ya? Con otros ejercicios, ¿no? Con algunos otros materiales. ¿Ya? Entonces, el tema pendiente para la próxima clase está quedando, pues, ¿no? La función hidróxido, ¿ya? La función hidróxido. ¿De acuerdo? La función hidróxido netamente es, pues, ¿no? Son compuestos, ¿no? Ternarios. En este caso ya, pues, ¿no? Óxido básico más agua, dicen. O sea, el primer tema lo tengo que aumentarle agua. Nada más. ¿No? Entonces, se caracteriza por presentar en su molécula el grupo funcional hidróxido, o H, ¿no? Resulta de la combinación de óxido básico más agua. Ya, a ver si es que tuvieran tiempo, van repasando, ¿no? Hidróxido de aluminio, hidróxido de sodio, hidróxido plumboso, hidróxido férrico. Ya, con eso vamos a estar finalizando la siguiente clase con el presente módulo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, muy bien, chicos. Gracias por estar atento a la clase de esta noche. Ya, pues, ¿no? Ya será. Hasta la próxima oportunidad. Cuídense, chicos. Gracias. Gracias.